Vamos a hacer una toma, atención por favor a la escena, prevenidos, corre sonido, 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 si tiene que ser así, 3, 2, 1, grabando. ¿Cómo quedó esa situación que me estabas comentando? Quedó en nada. No tengo problema. ¡Corte! Vamos a hacer otra toma, la escena. ¡Cállate! Comenzar a salir juntos. ¿Crees que tengamos algún futuro? Claro. Tenemos las mismas armas. Déjame pensar. Ok, Selena. ¡Corte! Grabando escena 1, plano 1, toma 1, acción. Selena, quiero comentarte algo. Dime, Claudia. Soy lesbiana. Claudia, te lo sé de saber conmigo. Te amo. Claudia, pero si sabes que... ¡Corte, corte, 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 corte!